Una importante jornada de trabajo con todos los directores de las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas subvencionadas del departamento del Guairá. Son más de 200 directores quienes están presentes, como así también supervisores y técnicos. En la jornada se prevé trabajar con el equipo de la Dirección General de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cuáles son los temas que se van a estar abordando desde la capacitación? Bien, el aspecto principal a ser abordado es el fortalecimiento de la gestión pedagógica. Tiene relación el trabajo que se hace hoy con lo que estaremos recibiendo el día de mañana. El día de mañana le corresponde al departamento del Guairá recepcionar materiales, libros, para los estudiantes en las áreas que van a ser utilizadas en las áreas de comunicación y matemática. Todos los estudiantes del primer al sexto grado estarán recibiendo estos libros, estos materiales, un poquito más de 20.000 materiales, tanto para lengua y otro más de 20.000 para matemática. Vamos a estar recibiendo conforme a la cantidad de matriculados que tenemos en los niveles del primer y segundo ciclo. ¿Manejan unos sistemas que se van a tener también en esos niveles? Como bien mencioné, tenemos, por mencionarte, en el primer grado a nivel departamental, estamos teniendo más de 3.100, exactamente 3.192. Y así sucesivamente en los siguientes grados. Y como dije, llegamos, superamos un poquito más de los 20.000 estudiantes del primer al sexto grado. Claro. ¿Será porque también para actualizar algunas normativas que del MEC también están vigentes? Así es. La intención de la jornada es poder trabajar. Por un lado, lo que ya se viene desarrollando, que son las asesorías pedagógicas, que es el acompañamiento del coordinador. Siempre hubo la figura del coordinador, pero hoy con una nueva estrategia de trabajo, de llegada y todas las instituciones educativas del departamento en estos niveles sí o sí cuentan. Si no tienen en la institución el coordinador de la escuela área, se traslada hasta esa escuela que es su asociada para poder brindar ese acompañamiento. Entonces, en un primer momento eso se estaría abordando en la reunión, en la jornada de trabajo, que esto va hasta horas a la tarde, un poquito más, las 15 horas estaría culminando. Y posteriormente, como segunda etapa de la jornada, es trabajar la estrategia de cómo se estaría utilizando estos materiales, como bien mencioné, que estarían llegando el día de mañana. Una vez que lleguen al departamento de Vela, ¿cuándo serán distribuidas las instituciones? Bueno, nosotros, de acuerdo a cómo te imaginas, la cantidad es bastante. Vamos a estar pidiendo apoyo a otras instituciones para que nos acompañen, para poder bajar. Vamos a estar utilizando el salón del edificio de la dirección departamental. También estamos solicitando el usufructo del salón del Ramón Indalesio Cardoso de la escuela. Y creemos, ojalá que entre todo en esos dos salones. Y ya arrancar desde el día lunes, de acuerdo a las supervisiones, tenemos 22 supervisiones de apoyo pedagógico, convocarles por cierto horario para poder hacer de manera organizada, entregarles a estas supervisiones y que estas a su vez, posteriormente entregan a las instituciones educativas. ¿Lo que es la capacitación va a ser solamente el día de hoy o se prevén más días? No, hoy hasta las 15, 30 horas está prevista culminar la jornada.